Hola amigos, ¿cómo estáis? Ya sabemos que una crisis siempre implica dolor, pero también es una oportunidad de cambio, de crecimiento personal y profesional. En este sentido yo lo tengo claro, a nivel profesional vamos a focalizar todos nuestros esfuerzos para dar el salto a la era digital, tanto las empresas como los profesionales. A ti que aún no sabes cómo empezar, te recomiendo que crees tu web profesional, que trabajes tu marca personal en las redes sociales o que hagas ese curso de marketing digital que tenías en el tintero. En mi caso, como conferenciante y como formadora, estoy dando la vuelta a todo mi negocio y estoy impartiendo mis sesiones de forma 100% online. Además, he abierto una nueva línea de negocio, que es la mentoría personalizada, también por videoconferencia, y además he reactivado mi academia virtual donde doy formación de marca personal y marca personal artística, porque el objetivo es que cuando esto pase no solo hayamos sobrevivido, sino que salgamos reforzados. Vamos a dar el salto. Durante estos días nos hemos dado cuenta de que muchas empresas se han tenido que adaptar a marchas forzadas a esta nueva realidad digital. Las academias de formación... Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.